Música Hoy es el día del Señor. Hay veces que nos sentimos muy pequeños, que no encontramos nuestro sitio, que todo parece que es que no, que no hago bien esto, que no tengo aquello, que no me siento capaz de... Y nos atascamos pensando en el no, cuando podemos mirar todos los sís que tenemos y trabajar desde ahí. Hoy el Señor nos recuerda que da igual lo pequeño que seamos, que Él hace lo que quiere y puede sacar unos bienes infinitos de una ramita de cedro, de una semilla de mostaza, de una pequeña persona. En la primera lectura dice eso el Señor, que ha cortado una ramita de cedro y que la va a plantar en lo más alto de una colina y que va a dar un cedro estupendo. Y le dice, lo digo y lo haré. En el Evangelio pasa lo mismo. Una semilla de trigo que crece sin saber cómo y que da mucho fruto, un grano de mostaza. No tengamos miedo a sentirnos pequeños. Quedémonos en la grandeza que hay en esa semilla. Porque el Señor puede hacer maravillas si nos dejamos y confiamos en Él. Si tanto en fe como en visión, como dice San Pablo en la segunda lectura, confiamos en el Señor. Si queremos permanecer fieles en todo momento. La idea de este domingo es esa, permanecer fieles en el Señor para que Él haga de nuestra semilla un árbol grande. Y además con ánimo, como dice San Pablo en la segunda lectura. Que nunca perdamos el ánimo. Dios te bendiga.